¿Qué es la variedad de cordoncillos? Hay una variedad de este cordoncillo porque actúa directamente en una cantidad de problemas de salud, pero quiero que me entiendan que está el cordoncillo blanco como el que ven ustedes ahora y cordoncillo oscuro que es como fideando a ser morado y hay un cordoncillo como negro. Podemos tomar el cocimiento de esta planta para los problemas de hemorragia, hemorragia que pueden marcar a nivel de la parte pulmonar, intestinal, nasal y que a su vez es una planta de tipo digestiva y actúa como analgésico, o sea que ayuda por sus propiedades analgésicas para el dolor, duerme. Por otra parte se le han encontrado propiedades al cordoncillo para problemas de inflamación a nivel de la próstata. Una persona que la tome le va a ayudar a nivel prostático como un desinflamatorio y por las propiedades analgésicas para el dolor. Y a su vez, pues en toda situación que tenga que ver con problemas de hemorragia, pues les aconsejamos el uso del cordoncillo porque sus propiedades son extraordinarias y porque en cualquier lugar, tanto en climas templados como en climas que tienden a ser un poco frescos, se encuentra. O sea que tú la puedes encontrar si vives en un clima caliente o un clima que no sea tan caliente, la puedes encontrar y hacer uso de esta planta y de sus propiedades curativas. Entonces ahí les dejamos para cada uno de ustedes unas recomendaciones, les dejamos una información clara, concisa y profunda sobre las propiedades medicinales del cordoncillo. Pues viendo que hay otra cantidad de plantas que quisiéramos seguir explicándoles a ustedes, pero bueno, ahí a medida de nuestros videos irán siendo partícipes ustedes. Tengan en cuenta que si tienen alguna inquietud pueden escribirnos, pueden preguntarnos y nosotros pues les daremos las respuestas con respecto a la planta que ustedes pues tengan inquietud. O a su vez de la que estamos explicando en el momento a través de los videos que estamos realizando. Entonces les agradecemos a ustedes y continuamos.